¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Salla Bandit. Hace no muchos días me encontré con un artículo en Facebook que dice que es el artículo más leído en la historia de las artes marciales. Quiero pensar que se refiere a la historia de México, porque si no sería algo sorprendente. Pero fue escrito por una persona muy importante y reconocida en México. Seguramente sabes quién es. Se llama Enrique Flores. Si eres mexicano y te dedicas a los deportes de combate o a las artes marciales, seguramente sabes quién es, porque tiene una trayectoria impresionante. Y pues en la historia de México, en relación a las artes marciales, pues tiene una figura importante. Según esto, fue escrito hace 20 años este artículo y fue publicado en 4 revistas y en más de 100 páginas de Internet. El artículo se llama El Manual del Perfecto Farsante. Vamos a ver si sigue siendo vigente, porque desde mi punto de vista hay más farsantes ahora que antes. Así que vayamos a verlo. Se llama La Guía Oficial de Pancho Karate para Triunfar en las Artes Marciales. 25 Tips para Ser un Mal Maestro. Vámonos por el primero, que dice Aprende de YouTube. Bueno, pues obviamente aprender de YouTube... Pues bueno, obviamente aprender de YouTube jamás va a ser la mejor solución. Al final del día, pues para poder aprender a pelear necesitas de compañeros, necesitas de un guía, necesitas de evaluaciones. O sea, realmente es complicado poder autoentrenarte simplemente con tutoriales de YouTube. Aunque haya muchas personas que es lo que hacen y solamente andan evitando el sacrificio, disciplina y constancia que requiere el entrenamiento. Pues definitivamente si tú eres uno de ellos, deja de hacerlo. Si es importante, deja de engañarte, porque al final del día estás poniendo en riesgo tu cuerpo y te puedes engañar creyendo que sabes hacer ciertas cosas cuando en realidad nunca las has probado de manera correcta o profesional. Así que, pues si tú ya tienes experiencia, ya sabes lo que es pelear, ya tienes ciertos años y ves algo en YouTube que pudiese ser valioso, pues está bien poderlo ver, tratar de aprenderlo y luego llevarlo al tatami o al dojo o al kyong, como le llames. Y poner a prueba eso que hayas visto en tu canal de preferido de Artes Marciales, ¿no? Pero de cualquier manera se tiene que poner en práctica y de preferencia con alguien que pueda estarte apoyando. Y pues si eres de esas personas que solamente no tiene amigos y no tiene dinero y nada más quiere aprender de YouTube, insisto, ten mucho cuidado porque al final del día te puedes hacer daño y te puedes estar engañando pensando que te puedes hacer ciertas cosas cuando en realidad estás perdiendo tu tiempo. Además de que también va a ser difícil que puedas distinguir entre una buena técnica y una mala técnica, porque pues realmente no hay un punto de comparación. Si no sabes pelear o no has peleado, pues seguramente vas a ver cosas que tal vez te gusten mucho y las vas a tomar como algo ciertas y viceversa. Vas a ver cosas que son muy efectivas y vas a creer que no lo son. El punto número dos, brinca de escuela en escuela. En este punto no estoy del todo de acuerdo porque pues obviamente va a depender muchísimo del contexto. Tú como consumidor tienes derecho definitivo y de hecho la obligación de estar buscando una escuela que realmente se alinee con tus objetivos. Tener muy en claro qué es lo que quieres porque muchas veces las personas quieren defensa personal y lo que hacen lamentablemente los maestros de artes marciales es meterte pues mucho folclor, historia, uniformes, tradiciones que pues no tienen mucho que ver con tus opiniones u objetivos. Hay otras veces que las personas lo que quieren es aprender simplemente pues sí a artes marciales porque les gustaron las películas artes marciales, porque es algo que les llama la atención. Pero al mes los meten luego luego a pelear y pues esas personas no estaban interesadas de ninguna forma en pelear en un cuadrilátero en un torneo, por ejemplo, ¿no? O tal vez simplemente son personas que aprecian mucho de este tipo de conocimientos, pero por su trabajo o sus características no pueden o deben estar poniéndose en riesgo y estar seleccionando. Entonces es muy importante que tengas muy en claro tus objetivos, si puedes realmente cumplir con los requisitos que esa escuela te está dando y también si no te gusta cambiar, cambiar, cambiar hasta que encuentres lo que realmente te gusta. Aunque sí hay un gran pero y es que definitivamente tienes que encontrar algo que te pueda servir a ti como una base sólida, porque si no lo haces en toda tu vida vas a estar siempre como el síndrome del explorador, buscando cosas y jamás vas a encontrar nada que sea perfecto, porque realmente eso no lo hay. Aunque sí hay personas que terminan siendo romantizadas por algunos sistemas o artes marciales, puede que tú seas de esas personas que jamás encontraron nada y se la pasan siempre con una cantidad de artes marciales en su haber impresionante, pero realmente en ningunas te destacaste y eso no es muy bueno, ¿no? Mi recomendación es busca lo que más te agrade, lo que más se apegue a tu ideal de perfecto, trata de llegar lo más lejos posible, trabaja tu disciplina, tu constancia, trabaja tan duro como puedas dentro de ese sistema y trata de llegar lo más lejos posible y ese sistema va a servirte como tu base. Y también en caso de que quieras dar clases en algún futuro, pues esa experiencia te va a ayudar a tener las credenciales y la seriedad y formalidad necesaria para que te tomen en serio y puedas hacer lo que tengas que hacer. Si no te interesa dar clases de ninguna manera, de cualquier manera es importante tener una base sólida para que realmente sepas de qué se trata el mundo del combate y no nada más estés pensando e imaginando cosas, que es lo que luego muchas personas hacen. Pero una vez que ya encuentres eso, pues no tiene nada de malo ir buscando otras cosas porque las artes marciales no son completas, eso es una falacia, es un sofisma que las artes marciales luego tratan de hacerte creer, ¿no? Que son completas, que son perfectas, que no hay nada más y pues hoy por hoy hay una gran cantidad de conocimientos científicos interesantes que las artes marciales tradicionales ignoran, como por ejemplo las neurociencias del combate, la psicología del combate, muchos avances en el terreno de la fisiología, en el terreno de, no sé, por ejemplo, hay nuevos mecanismos y nuevas herramientas para aprender a pelear. Me refiero tanto a nivel metodológico como también a nivel físico, ¿no? Nuevos equipos, etc. Entonces, vaya, ten mucho cuidado, tienes que encontrar un equilibrio. No tiene nada de malo que busques otras cosas, pero sí trata de ser constante en alguna de ellas para tener una base sólida y bueno, pues eso te va a ayudar tanto mentalmente como físicamente y profesionalmente. El punto 3 dice, ponte la cinta negra tú mismo. Eso, pues obviamente es una locura, no lo debes hacer jamás. Si tú eres una persona que creó su propio sistema, pues obviamente se entiende que tú eres en ese sistema como que el más avanzado, por así decirlo, pero no está bien generarte, acomodarte a ti ese tipo de preseas o de valores porque al final del día a nivel personal, pues no tienen mucho valor, ¿no? Porque pues estás tú mismo como dándote palmaditas en la espalda y a nivel real eso no te da ningún tipo de satisfacción, a menos de que tengas algún grado de locura. Es mucho más importante y valioso y real que otras personas que son expertas en el tema te puedan reconocer de alguna manera. Y si tú lo que hiciste fue crear un nuevo sistema, pues lo que yo te recomiendo hacer es invitar a 4 o 5 sinodales de diferentes disciplinas para que sin sesgos, varios entre todos puedan más o menos opinar sobre tus capacidades, que hay muchas capacidades que son universales. O sea, sin importar cómo lo hagas o la metodología, si puedes, si sabes derribar a alguien, se va a notar. Si sabes patear, aunque sea tu pateo diferente técnicamente que uno u otro, se van a dar cuenta por la potencia, por la velocidad. En fin, hay cosas que son irrefutables. Y aunque sí hay muchas personas muy cerradas y tradicionales y que piensan que si no lo haces como ellos lo hacen, están mal, pues por eso es importante conseguir 4 o 5 sinodales para que en general puedas darte una idea si realmente vas por el buen camino o por el mal camino. Aunque yo te preguntaría primero por qué quieres inventar un nuevo arte marcial, porque si es nada más por ego, pues no está bien. Pero sí es porque realmente sientes que hay mucha... que no hay... Bueno, porque sí, la verdad es que es cierto que casi las artes marciales son muy limitadas en su mayoría, porque se buscan la parte comercial, porque buscan ser recreativas y el deporte y todo eso. Si tú eres más bien de los que busca como llenar ciertos huecos, pues trata de hacerlo de la manera más profesional y investiga lo que tengas que investigar, pero hazlo de manera muy profesional. Pero jamás te estés dando a ti mismo premios porque no tendría ningún tipo de valor y por dentro vas a saber que eso no tiene... no te va a hacer sentir bien tampoco, ¿no? Y no vas a engañar a nadie. Falsifica tus documentos, obviamente eso sí, debería ser hasta ilegal, porque en México no existe como un organismo tipo la Profeco, para aquellos que no lo sepan. La Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor, que se supone que es a quien acudimos cuando algún negocio o alguna empresa nos está mintiendo o no está haciendo las cosas bien. No existe algo así en las artes marciales en México que debería, para poder darnos cuenta de quiénes son farsantes y quiénes realmente ponen en riesgo a las personas. Y no solo eso, sino que también a los padres de familia y a muchas personas las andan engañando, diciendo que tienen ciertos documentos, ciertas preseas, ciertos logros, y pues en realidad son farsantes y pues están lucrando con eso. Entonces eso sí debería de ser ilegal. Pero bueno, mientras no haya un organismo así, pues ten mucho cuidado e investiga bien con quién te metes. Inventar tu currículum, pues definitivamente no lo hagas, porque te vas a topar con alguien que sí sabe realmente y te va a humillar o te va a ir muy mal. Y a nivel personal también, o sea, qué feo sería estar tratando de ser algo que no eres. Pues mejor sacrificate, entrena y enorgullósete de ti mismo. No seas, pues no sé, o sea, sería bastante patético que inventaras tu currículum para engañar a los demás, ¿no? Luego, inventar tu propio sistema. Bueno, eso ya lo dije. Inventar tu propio sistema no está mal, no tiene nada de malo. Simplemente pregúntate por qué lo estás haciendo realmente. Debes tener muy en claro el por qué. Y, pues, ¿qué les digo? Vamos a ver por qué dice esta persona, o este profesor, Enrique Flores, por qué está mal. Ya que aprendiste un poquito de todo, estarás listo para juntar y revolver y formar tu propio sistema. Los tradicionalistas y los fieles están locos, lo mejor es inventar. De preferencia ponle tu nombre en japonés. Bueno, obviamente está siendo satírico, está siendo sarcástico. Es cierto y sí comparto que hay muchas personas que crean sus propios sistemas de artes marciales simplemente por ego y les ponen ahí la palabra system, o Ryu, o Khan, o simplemente palabras chinas o japonesas para que se vean más profesionales, cuando en realidad no están aportando nada realmente importante al medio marcial. Aportaciones importantes como las que les mencionaba, ¿no? Las neurociencias, la parte científica del combate, la parte fisiológica, la parte de todo lo que tengan, todos los nuevos conocimientos académicos que puedan aportarte a tu entrenamiento, pues eso está padre, ¿no? También a nivel, digamos, sociológico, poder, por ejemplo, tener un arte marcial que estudie la violencia endémica de tu región, que estudie el tipo de armas que normalmente se manejan en tu zona, que, por ejemplo, estudie nuevos métodos de negociación. En fin, sería muy interesante, ¿no? Pero por eso es importante irnos desarrollando, ir avanzando. Sería una tontería pensar que ya todo está hecho, todo está escrito y no hay nada más que avanzar. Eso no es cierto. Es algo que luego los tradicionalistas tratan de darte a entender. No es verdad. Siempre hay un progreso. Lo único seguro en la vida es el cambio. Entonces, no tiene nada de malo inventar tu propio sistema, pero sí es algo muy difícil de lograr. Y vas a necesitar verdaderamente, por tu propio bien, tal vez no una, sino varias personas que estén evaluando y ayudando a lograr tus objetivos para que no te engañes a ti mismo. Y, pues sí, tener como un proceso de evaluaciones para que puedas medir tus resultados y realmente estés seguro de que lo que estás inventando no es una locura, sino tenga peso. Luego, traicionar a tu maestro. Bueno, obviamente la palabra traicionar, pues ya es algo negativo. Si se refieren a traicionar, en definitiva, perdón, está mal. A mí me ha pasado. A mi maestro le ha pasado. Pero, pues también, si no se trata de traición, simplemente eres una persona que ya, pues, cambió, tu manera de pensar es diferente, tus objetivos son diferentes, o simplemente te mudaste a otro lugar, pues no tiene nada de malo. Es más, puede que de repente tengas interés o el gusto o la curiosidad de entrenar otra cosa que en su momento dijiste que no te interesaba. Y, pues, está bien, porque ya eres otra persona. No tiene nada de malo. Puede que... No sé, es más, hoy por hoy creo que la mayoría de las personas que hacen artes marciales han practicado más de un arte marcial. Y creo que es algo bueno. Porque al final del día lo importante es no... No es volverte karateka o kung fu teca o kickboxer. Lo importante es ser tú. Y esas artes o disciplinas son parte de ti. Y, pues, tú las vas agregando a tu... A tu vida y puedes hacer algo interesante con eso. No se trata de ser uno más y, como en Yetkitsu lo menciono, Yetkitsu la disciplina que ya conocen, ser plásticos. Simplemente estar imitando a los demás en lugar de ser honesto contigo mismo. Pero, pues, eso de que, ay, es que eres desleal. Pues, ¿por qué tendría que ser leal, no? O sea, puede que tú tienes derecho de tomar las decisiones que tú quieras. Pregúntate si no estás evadiendo tal vez alguna situación. Porque puede que sí, definitivamente estés yéndote por otro lado por falta de valentía, por lo que tú quieras. Pero no tiene nada de malo buscar otras opciones, ¿no? Ya si, de plano, sabes que la persona con la que te vas es una persona que de antemano te consta que hizo cosas negativas, cosas malas, hacia tu escuela, mientras tú estuviste ahí y demás, y te consta, pues, sí, sería una locura que fueras para allá. Pero, pues, hablaría mal de ti, ¿no? Como persona que no tienes criterio. Pero no, que no te vayan a aterrorizar con eso de la deslealtad. Si te vas a otro lado, pues, ni modo, no tiene nada de malo. Y tampoco el profesor se debería de sentir mal. Porque, pues, al final del día, te digo, o sea, somos seres humanos y que tenemos, vamos cambiando. Pero sí insisto en que sí debemos, de cierta manera, forzarnos a mantener cierta disciplina y constancia en una disciplina. Para que al final del día no tengamos ninguna base y sepamos mucho de muchas cosas, pero no seamos realmente especialistas en nada. Y eso, pues, a nivel anímico, mental, no es muy bueno. A nivel profesional, mucho menos. Entonces, sí trata de salirte de tu zona de confort, un poco. Pero tampoco te preocupes si realmente estás muy apasionado por practicar otra cosa. Adelante, hazlo. Y si tu maestro no te deja, pues, pues, está loco, ¿no? O sea, si no te casaste con esa persona. No es como antes de que estabas en mi escuela y ya no había manera de que te fueras. Y si te ibas, era como súper malo, ¿no? Estamos en otra época. Ponte cinturones de campeón. Bueno, obviamente, sí, ponerte cinturones de campeón es como lo que les decía de que debería de ser ilegal. Porque estás engañando a las personas, diciendo que eres algo que no eres, que lograste cosas que no lograste. Y puede que luego estés lucrando con eso. Y, pues, sí, es una locura. Inventarte a un maestro en el extranjero. Yo no he conocido a gente que lo haga, pero no me sorprendería que pasara. Porque aquí en México tenemos una palabra que se decimos malinchista. Tiene que ver con una persona histórica que le llamábamos la malinche. Que se supone que, según esto, fue una tradicionera indígena que apoyó a los españoles. Y, bueno, pues, cuando decimos malinchistas nos referimos a personas que queremos o adoramos o preferimos cosas extranjeras que las nacionales. Y es por eso que, pues, me imagino que ha de haber muchas personas que digan. Ah, sí, es que mi maestro es de tal país y para impresionar a los demás. Pero hoy en día es común y muy fácil traer o conocer a profesores de otros países. Y no es algo tan extraño, ¿no? Simplemente asegúrate de que lo que diga tu maestro sea real. Investígalo un poco. Oportunidad de foto. Ah, ya vi a lo que se refiere. Es muy cierto que muchas personas luego se andan tomando fotografías con personas reconocidas y luego te hacen creer que son sus estudiantes o que son sus amigos o que fueron compañeros o lo que sea. Cuando en realidad es una vil foto. Ten mucho cuidado con eso porque sí me lo he topado muchísimas veces. Tienen una sola foto y ya quieren hacer pensar que son cosas que no lo son. Así que no porque tengan muchísimas fotos en sus escuelas significa que entrenaron con ellos. Así que, es más, a veces entre más fotos tienen es porque es una labor comercial para que las personas digan ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Pero, pues, esa fotografía les duró 20 segundos en prepararla, tomarla e irse. Y tú te estás imaginando que hubo ahí un entrenamiento de un mes o dos meses, ¿no? Ten cuidado con eso. Entonces, afílate a organizaciones patito. Sí, ten cuidado con no afiliarte a organizaciones falsas o patito, como aquí dice. La mejor forma de lograrlo es viendo a los fundadores, estudiando lo que hacen y, pues, checando reseñas prácticamente. Ten cuidado porque muchas organizaciones son antagónicas de otras. En el medio marcial hay muchísima ambición, mucho rencor, mucho egoísmo y todos piensan tener la razón. Entonces, es normal que una organización le eche mierda a otra y estén siempre como que tratando de hacerte pensar que ellos son los buenos y los mejores. Entonces, trata de ser muy neutral y muy serio cuando trates de juzgar a una organización. Y, sobre todo, más que tomar las palabras de los demás, ve e investiga tú mismo de viva voz, perdón, físicamente, para que te des cuenta de la verdad. Porque si no, puede que le estés preguntando a una persona que simplemente tiene ahí una historia y te va a hablar de emociones y no de hechos. Compra tu prestigio. Pues sí, este, compra tu prestigio. Una vez que hayas abierto tu escuela para enseñar tu propio sistema, es bueno que el mundo lo sepa. Así como no tienes la calidad para que la revista seria la haga, compra un espacio de publicidad para que digas tú mismo lo maravilloso que eres. Anúnciate con todos tus títulos inventados y tus cinturones negros falsos. Ah, ok, ya sé a qué se refiere. Se refiere a todas esas personas que, y también conozco a varios, que como nadie habla bien de ellos o nadie dice nada acerca de ellos, ni bien ni mal, pues tienen la necesidad de estarse, pues estar pagando spots, no sé, tal vez en algún canal de YouTube o tal vez ahorita en la televisión ya casi nos pasa. Pero pues sí puede que estén tratando de buscar algunos artículos en revistas, pagando cosas para que las personas, pues obviamente lo vean. Y como todos tenemos esa idea colectiva de que si eres una persona famosa, por ende, eres destacada, pues eso te va a ayudar a tu prestigio. Pero ten cuidado porque no toda persona famosa significa que es algo bueno. Al contrario, o sea, ser famoso simplemente puede que sea hasta que sea algo malo, o simplemente es una característica de personas que tuvieron la oportunidad de destacarse por alguna razón mediática. Pero hay que quitarnos esa idea de que porque eres famoso eres bueno. No necesariamente. Mucho depende de los managers, mucho depende de las circunstancias, de la época. Y sí, o sea, si tú tratas de investigar y darte cuenta que tu maestro no esté comprando su propio prestigio y lo esté fabricando, porque luego la gente se la va a creer. Forma tu propia agrupación. Ahora que te diste cuenta que es difícil pertenecer a una asociación seria, mejor forma la tuya propia. Para que te afiles, para que afiles a todos los farsantes y mentirosos como tú, anúncial en las revistas y ponte como director para que todos te admiren. Igual aquí es más o menos, o sea, no sé por qué el profesor, como que siento que el profesor tiene como que una, como una agenda, ¿no? Como una manera de pensar y una agenda muy particular sobre por qué expone este tipo de palabras, de ideas. Porque aunque entiendo más o menos a lo que se refiere, no todas son del todo correctas desde mi punto de vista. Porque formar tu propia agrupación no tiene nada de malo. Todas las agrupaciones que existen fueron creadas por alguien. Estaría mal si eres una persona que cumple con todo lo demás. Si tú te compraste tus cinturones, si tú creaste o fabricaste tu propio prestigio, si todos tus documentos son falsos, si creaste tu propio sistema sin que nadie realmente estuviera evaluándote o tú mismo evaluaras y probaras esos mecanismos y esos procedimientos. O sea, si tú no haces nada de esas cosas y aparte armas tu agrupación, pues sí, obviamente eres una persona peligrosa. Pero si tú sí seguiste las cosas de manera seria, pues al contrario, qué bueno. Entre más diversidad, más competencia, más colaboración y más desarrollo. Entonces, todo dependerá de cómo lo hagas, ¿no? Todo mundo, y no sé si el caso del autor sea así, pero todo mundo que está dando clases generalmente termina haciendo sus propios grupos y se genera comunidad, apoyo y está padre. Solamente no te engañas a ti mismo y no engañas a los demás. Rodeate de lambiscones. Eso también es cierto. Muchos maestros de artes marciales luego lo que buscan es gente que los ande como alabando completamente todo el tiempo, que les esté diciendo cosas agradables, porque pues obviamente eso les hace sentir bien y viven en esa burbuja en la que no tienen que realmente probarse con otras disciplinas. Todo es dentro de su mismo sistema, dentro de su misma escuela, dentro de sus mismos paradigmas. Pero pues si estás así, realmente va a ser difícil que logres ir muy lejos. Es muy importante tener la valentía y no nada más ir a valentía, sino, no sé, el profesionalismo de probar tus habilidades más allá de tu escuela, de tus cuatro paredes o de tu agrupación para poder realmente medir dónde te encuentras a nivel, no nada más local, sino también a nivel regional. Para eso hay torneos, para eso hay muchas cosas, ¿no? Y aunque no quisieras competir, el ir a otra escuela o ir a otro seminario o a otro taller con otras escuelas, con otras disciplinas, te va a abrir el panorama muchísimo y te va a ayudar muchísimo en todos los sentidos. Pero bueno, ten cuidado. Si eres maestro, pues si te das cuenta que tus estudiantes son lambiscones, pues créeme que eso lo único que va a hacer es afectarte. Porque el otro lado de la moneda sería tener estudiantes que todo el tiempo te están criticando y te están tratando de poner a prueba y te están midiendo y todo eso. Tampoco se trata de ir hasta ese otro extremo. Pero trata de encontrar la media. Trata de encontrar un espacio en donde sí tus estudiantes te permitan crecer como persona y como profesor. O si eres peleador, como peleador. Pero siempre con mucha educación, sin llegar a ser lambiscón. Y siendo realista, sin ser demasiado crudo o simplemente ceder ante que alguien te esté queriendo retar o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Colecciona diplomas de cualquier tipo? Pues no tiene nada de malo coleccionar diplomas y certificados y demás. Pues está muy padre. Pues puede hacer tu egoteca. Yo la tengo. Pero bueno, obviamente si esos diplomas son provocados o creados por organizaciones patito, por cosas absurdas y ridículas, pues sí. Entonces, en ese caso, pues mejor tira esos papeles porque no tienen ningún tipo de valor, ¿no? Entre más diplomas tengas en la pared, más clientes se van a impresionar. Pues si eres una persona que se dedica a la parte comercial, pues eso es algo que deberías hacer. Entonces, en ese punto creo que no estoy de acuerdo. En el punto 15. Siempre que haya oportunidad, pide que te autografíen tus fotos o tus diplomas. Maestros verdaderos, cuelga en la pared de tu escuela cuanto diploma encuentres. Pues repito, no tiene nada de malo. Pero si te dedicaste en cuerpo, sudor y lágrimas y sangre a esos seminarios, talleres, cursos, diplomados, certificaciones, pues está bien, está padre. O sea, no tiene nada de malo. Y si lo pones en tu escuela, te da mayor valor y más autenticidad, ¿no? Entonces no tiene nada de malo que lo hagas. Claro que también pudiese uno pensar que eres pedante o prepotente o te crees mucho, pero eso ya va a depender de cómo seas tú al momento de que te conozcan. A nivel comercial, pues sí, obviamente eso da más tranquilidad porque se dan cuenta de que eres de verdad. Evita entrenarte con verdaderos peleadores. Pues sí, eso sí es cierto. Hay muchas personas que evitan entrenarse con verdaderos peleadores o verdaderos artes marciales. Y pues sí, es patético que hay quienes llegan muy lejos en este mundo de las artes marciales. Y realmente no hubo una sola vez que hicieran sparring con algún profesor reconocido. Intercambiar grados. Entonces, cuando sientas que ya pasó un tiempo y sientas que ya mereces otro grado, en recompensa a tu esfuerzo, no busques un maestro que te va a cobrar por hacerte un examen, mejor intercambiar. Sí, eso es cierto. Hay muchas personas que en lugar de pasar por el camino correcto, lo que hacen es, ay, tú crees igual que yo, pues yo te doy tal grado, tú me das tal grado. Ya en algún momento en el canal de debate marcial, con mi amigo Mauricio Sánchez, hicimos una parodia de eso, de cómo luego los profesores se andan dando galardones. Y pues sí, tengan cuidado porque es una red flag, como dicen, es un signo de personas que no son muy serias. Disfrázate bien. Diseñate tus uniformes los más llamativos que puedas y andalos de parches y cositas para llamar la atención. Ese punto de 18 me gusta. Obviamente está escrito el artículo de manera muy satírica, muy chistosa. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay profesores que andan disfrazándose. No es que sean sus uniformes. Todo el tiempo están disfrazados. Ni siquiera son de esos países y se andan vistiendo como si fueran chinos, se andan vistiendo como si fueran tailandeses, se visten como si fueran hindúes o japoneses. Y no sé, se me hace francamente ridículo. Claro que puede que te gusten esos países y esa cultura, pero hay veces que ya hasta actúan y quieren actuar como esas personas. O peor, como una parodia de lo que se supone que son esos maestros asiáticos. Entonces, ten cuidado con eso. Y también a nivel estadounidense, por ejemplo, es común que se llenen de parches para también querer impresionar. Entonces, como dicen aquí en México, el hábito no hace el monje. Lo que quiere decir de que no porque te disfraces significa que ya eres bueno. Habla mucho de ti mismo. Pues sí, obviamente hablar mucho de sí mismo nunca va a ser un signo positivo. Más bien, si las demás personas hablan de ti, eso tiene mayor valor. Porque significa que, aunque puede que también estés sesgadas y que sean fanáticos y todo. Y eso no sería bueno. Es mucho más valioso que las demás personas hablen de ti a que tú mismo te eches flores y digas que eres genial. O sea, nunca lo hagas. Jamás. Si alguien te pregunta algo, responde tal cual lo que es, la realidad, pero nada más. ¿Habla mal de los demás? Esto es muy curioso porque en el medio marcial todo el mundo habla mal de todos. Todo el mundo habla mal de todos. Es algo impresionante. Pero bueno, al final del día somos seres humanos. Y sí, si tú te encuentras hablando mal de alguien, mejor ayúdate diciéndole a tus estudiantes, a tus familiares, a tus amigos. Que cada vez que te vean hablar mal de alguien, te callen y te lo hagan notar para que lo dejes de hacer. Porque a nadie le cae bien a alguien que está hablando mal de todo el mundo. Ni no logras nada. Es algo absurdo, es ridículo. Olvídalo. No lo hagas. No hables mal de los demás. O sea, le estás dando importancia. Tú dedícate a lo tuyo y ya. O sea, si vas a hablar mal de alguien, que sea desde un punto de vista más académico, más de investigación periodística tal vez. Para hacer notar ciertas cosas con un propósito más importante que sea tu ego o algo así. Si ese es el caso, si vas a hablar mal de los demás desde ese punto de vista, está perfecto. Como el canal este de MacDojo Life. Eso está muy bien. Ponte el título de máster. Los títulos no se deben de poner a uno mismo. Los demás te deben de dar ese título. Es muy importante entenderlo. Creo que en Oriente es algo que se sobreentiende. Que tú no te debes de decir o autonombrar de una manera. Es algo que los demás hagan. Pero en Occidente como que sí es muy común que las personas se autonombren de ciertas formas. Es de hecho triste que luego veo a personas con cierto prestigio y reconocimiento en sus propias redes sociales, con sus propios estudiantes, autonombrándose de ciertas formas, poniéndose sus propios títulos. Y pues la verdad es que sí da penita, ¿no? Es como que necesitan amor, reconocimiento. Necesitan un psicólogo. Engenar a sus estudiantes. Obviamente eso sí sería una locura. También debería ser ilegal. Robar todo lo que puedas. Pues obviamente también debería ser ilegal. Es una locura. Hay profesores que sí, definitivamente te quieren vender todo. Y más bien son marchantes, como digo. Son comerciantes. Y lo que pueden te lo andan vendiendo, ¿no? Y a veces pues con precios muy absurdos. Entonces ten cuidado porque... Yo por ejemplo soy de los que te digo lo que necesito para que entrenes y velos a comprar tú. Ya si no sabes dónde y no puedes, pues yo te ayudo, ¿no? A conseguirlos. O si quieres que yo vaya, pues te cobro algo, ¿no? Si es que puedo. Pero eso de que se vuelvan comerciantes y que cobren más de eso que de las clases, pues no sé. Puede que ahí haya luego un conflicto de intereses entre si es tu maestro o es simplemente tu proveedor. Y imita siempre a los verdaderos maestros. Eso de imitar, ya lo mencioné, no es nunca nada bueno. Tú tienes que ser honesto contigo mismo y traer... Ahora sí que expresarte, como decía Bruce Lee, de manera honesta, sin tratar de imitar a los demás. Trata de ver qué puedes proponer al medio marcial o a tu arte marcial o a tu escuela o a tu grupo. Sin tratar de ser como alguien más y no ser como tú mismo. Hay muchas personas que sí andan imitando tal cual los movimientos y la manera de pensar, las frases, las palabras. De ciertas personas famosas, lo cual, pues, a menos de que sean referencias para algo que estás enseñando o algo así, pues está bien. Pero si no, sí es como triste que haya personas que anden como esos imitadores de, no sé, Michael Jackson o Juan Gabriel. Igual aquí hay imitadores y pues hay que tener cuidado con ellos. Y nunca admitas tus errores. Ese es un tema también muy malo. En el medio marcial es común, muy, muy, muy común que los maestros no hagan eso. Que siempre quieren tener razón, son incuestionables. De hecho, por ahí creo que ya hice el video, si no lo voy a hacer. En donde hablo acerca de un ensayo psicológico de una doctora que hablaba acerca de todos los puntos negativos que el arte marcial te puede dar, sin que te des cuenta, muchas tradiciones y cosas que pasan en los medios, en el medio de las artes marciales que son muy nocivas para tu salud mental. Entre ellas es eso, el cómo fanatizas a tu maestro, cómo lo que él diga se hace. Y luego, pues, por eso es que luego en Estados Unidos hay mucho pederasta y, pues, luego uno no se da ni cuenta y termina siendo como un súbdito o un esclavo o se aprovechan de uno de muchas formas. O si normalmente te están dando pura estupidez en la cabeza y uno la cree, porque, pues, como los demás lo creen, pues, ¿por qué yo no? Y te andas queriendo autoconvencer de muchas estupidezas que jamás fueron ciertas o son exageraciones. Entonces, ten cuidado con eso. Y, bueno, pues, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. El video se hizo muy largo. Cuéntenme si lo vieron completo. Me va a llamar mucho la atención si lo vieron completo. No le voy a poner ningún tipo de edición a este video. Nada más el intro y el outro. Y eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, Bad Jets. Chao. 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 Chao.